Hola, buenas a todos. Vamos a continuar con Persona 4 Golden que nos quedamos por hacer el último día. A ver, ayer nos dijeron lo del viaje escolar y el viaje escolar es la semana que viene. No me acuerdo exactamente qué día, pero qué más da. Lo importante es... No me acuerdo, que había cosas en la nevera, creo. Efectivamente. Abres la nevera. Hay un shiokkara, sea alguna comida original de Yunés. Pone papá en la tapa. ¿Te comes un poco sin decírselo a Dojima? Es lo importante. También Nanako va a subir el enlace social, así que eso. Y puede que afuera haya gente y todo, pero sus enlaces sociales deberían estar listos. También se pueden leer o trabajar. Pero lo importante es comerse cosas de Dojima, sí o no. Y bueno, hoy será lo del viaje escolar. El live stream no va a ser muy largo, seguramente sea hasta lo del viaje escolar y poco más. No sé cuánto tiempo dará, pero bueno. Cuando era de Nanako si nos lo comíamos. Pero de Dojima no, en serio. Pues nada, entonces ¿qué hacemos? Una, dos y tres. Lo dejamos solo. Nanako, subes un enlace social. Nanako parece que está escondiendo algo, pero con tu actual nivel de expresión... ...no parece que seas capaz de sacárselo. No, tu nivel tiene que ser el máximo. Y nuestro nivel es... ...cuatro en todo. Vale, no podemos quedar con Nanako. Hace falta el máximo de nivel de expresión para poder continuar con... ...su enlace social. Así que... ...eso. Seguro que no queréis comeros las cosas de la cocina. También podemos leer. O acariciar gatos. O trabajar, supongo. Pero no podemos terminar el enlace social todavía. Es demasiado pronto. Oye, ¿tú cuándo quedas ya o qué? Oh. Oh, eres tú. ¿Qué estás haciendo tan tarde? Estoy haciendo tiempo extra. A veces apesta a ser un adulto. Si fuera de día podría perder el tiempo muchísimo. Fabuloso. Esta está aquí, pero supongo que ya... ...ya sube de nivel por sí misma, ¿no? No me acuerdo. ¿Qué queréis? ¿Leer? Vamos a leer. Kanji está... No sé si cace bichos. Vamos a comprobarlo. Rápidamente. ¿No cace bichos? Rise se sube por el día, no por la noche. Por la noche, quedar con ellas... ...tontería. La tarde. Hicimos los deberes con... ...Nanako. Rise sube seguro. Sí, ya. Rise sube. Por eso hay que hacerlo por el día, no por la noche. Vamos a leer. Otra acción. Tampoco creo que haya. Ya digo, acariciar al gato. Pero no queréis al gato. ¿Y cuánto le faltan a las verduras? Cuatro días. Vamos a leer. ¿Qué leemos? No lo sé. Tal vez nada. Has recibido un mensaje de texto. ¿Es de Yukiko? ¿Te gustan las películas de miedo? Ha salido esta película nueva que se llama Un mensaje de texto perdido. No creo que nadie quiera verla conmigo, pero no quiero ir a verla sola. Si quieres verla, llámame, por favor. Vale. ¿Película de miedo que le gusta a Yukiko? Porque es septiembre ya, es verdad. La película que quiere ver Yukiko estará este mes y eso. Mientras vamos a leer. La pregunta es qué leemos porque tenemos muchas cosas. Ahora los capítulos, los libros que son de dos capítulos se leen de una, lo cual es bueno. Bueno, este sube coraje, coraje, entendimiento, entendimiento, conocimiento y expresión. Este lo tenemos a medio, el camino gentil, que sube conocimiento y expresión, aunque es el manual, es el volumen 2 del manual y no lo vamos a leer antes que el 1, pero bueno. Vas un poco al revés. Al fin y al cabo, los dos van a hacer falta leerlos dos veces. Porque como leímos un capítulo ahí suelto, conocimiento y expresión, entendimiento y diligencia, y estos qué hacen. Historias de miedo, 100 historias de miedo. Termina de leer estas historias de miedo para ayudar a aumentar el coraje. A lo mejor quiere decir que las cosas que me aumentan coraje me aumentan más, no lo sé. A lo mejor es en el hospital. A lo mejor es en el hospital, me aumenta el coraje, pero no me lo ponen. Termina de leerlo para ayudar a aumentar más la diligencia haciendo sobres, entendimiento cuando hagamos origami, que no hacemos nunca. Termina de leerlo para ser capaz de cazar más bichos. Esta es interesante. O para que los vegetales se... Puedas recogerlos un día antes, que no es una gran ventaja. ¿Bichos o alguna estadística? Me da igual. ¿Qué libro leemos? Tenemos estadística C2 en 2, decir algún libro. Me da igual. Pero tenemos ya bastantes, bastantillos libros. Tendremos que irnos leyendo. Hola. ¿No va el chat? Porque el otro día no fue el chat al principio y tuve que pararlo y volverlo a imponer y eso. No queréis leer nada. Voy a leer Atrapando Bichos. Y voy a ver si puedo solucionar el chat. Que yo creo que ha explotado. Pero... Todo el mundo le gustan los bichos, supongo. No veo por qué no. Empiezas a leer Atrapando Bichos. Son las bases de cómo cazar bichos. Se explican aquí, además de anécdotas divertidas del autor. Los métodos parecen suficientemente simples y puede que te ayuden a cazar más bichos. A cómo has leído tal, tal, tal. Aún te quedan páginas. ¿Por qué el chat? Cataplum, flum, flum. ¿Por qué es domingo? ¿Es porque es domingo? Es porque es domingo. Y no quiere... ¡Uh! ¡Rumores! Vamos a andar en el camino infinito mientras arreglo el chat. Si puedo, claro. ¿Escuchas a los estudiantes hablar? Cotillar es bueno. Me siento tan cansado viniendo a la escuela. Tan sonoliento. No puedo creer que... Me levantaba tan temprano todos los días para... Venir aquí simplemente hace un mes. Tiene suerte comparado conmigo. He estado estudiando para mis exámenes de entrada a la universidad todo el verano. Por cierto, estoy aliviada de que hayan cazado al chico que estaba detrás de los asesinatos. Me sorprende que resultase un estudiante. He visto tantos shows... Eh... Entrevistando a la policía ahora. Así hasta ahora. Estoy tan cansado de ello. Corre, tío, que corre. Las clases han terminado por hoy. ¿Se han solucionado por fin los incidentes? Por supuesto que sí. Solamente puedes esperar que... Las mismas tragedias no se repitan. Vale. Y... Ech... Atasco en las mesas. Yukiko y Chi están hablando de cosas de hablar. Ah, ¿y entonces qué? Oh, Anime-kun. Lo siento, no estaba prestado atención. ¿Te vas a casa? Ten cuidado. Deberías dejarla sola. Está a lo suyo. Ah, y entonces... Oh, lo siento, no me di cuenta de que estabas ahí. Hasta luego. Hay días que la gente está haciendo el mamarracho y no puedes quedar con ellos. Pero bueno. El caso es que misiones. Tengo que entregar misiones por fin. Y están lloviendo rayos y retruécanos. Lo cual es bueno. Eh... ¿Qué misiones tenía? No sé. Consultaré con el váter. Usas el tiempo para reflexionar. ¿Recuerdas que estás creciendo cosas en el jardín? Y que te comas las verduras. No sé con quién tenía misiones. Pero... Es el segundo trimestre. O cuatrimestre. O lo que sea. Y... Tenemos al... Tío de los acertijos. Y por acertijos en realidad siempre son el mismo tipo de preguntas. Pero bueno. Ha vuelto. Con su afro. Para quedarse. Bueno, bueno, bueno. Has vuelto otra vez. Es increíble. El magnífico mentalista. Sabría que volverías. He... Crafteado. He creado nuevas acertijos. En caso de que estuvieras preparado para un nuevo desafío. No es como si... Estuviera esquivando los libros ni nada. Solamente estoy... Preocupándome por mis queridos compañeros de acertijos. Adelante. Reed el... El senpai de los acertijos vuelve. Para vengarse. Oh, sí. Es de lo que estoy hablando. Nada de saltarse el guión. Es otra... Puzzle de categorización. Es separar cosas en dos. Si siempre son los mismos tipos de acertijos. Este no es de la escuela de bebés. Sin embargo. 3, 2, 1. Suéltate ahora. Patinete. En plan tabla de patín. Está en el grupo A. Los cards. Los gocards estos. Como del Mario Kart. En el grupo B. El... El cronómetro este con forma de huevo que se pone en las cocinas. En el grupo A. Reloj de alarma. Está en el grupo B. Fijaros en la forma que lo escriben en inglés. Porque algunas veces tiene que ver con cosas de cómo se escriben las palabras o algo. Entonces. Protractor. Que es lo del extractor de aire me parece. ¿Con quién va? ¿Con el grupo A o con el grupo B? ¿Grupo A o grupo B? Y esto va a ser así hasta que lo acertemos. Y no se puede repetir el mismo día. Así que tendremos que venir todos los días. Hasta que lo hagamos. ¿Grupo A o grupo B? Esto puede ser lo más importante del juego. Probablemente. Estaba en patinete. Y el huevo. Ese de las cocinas en el A. Y no me acuerdo. Y un reloj en el otro. Hay un coche. Ok. Creo que sé en qué grupo está. Si es lo que yo creo. ¿Grupo habéis dicho? Ay. ¿Cuál es el motivo por el que todas estas cosas aparentemente sin relación? Están tan juntas unas de las otras. Un número común. Movimiento humano. O engranajes. Veto a ser pero grupo A. Ok. Un número en común. Puede ser número de sílabas, número de letras, etc. Movimiento humano. Accionado por el hombre. O engranajes. Yo este ya lo he resuelto. Movimiento humano. Buya. Podrías. Dominar. La nación. Con tu. Razonamiento. En categorización. Son cosas que necesitan movimiento humano. Efectivamente. Como el reloj este de la cocina del huevo. Necesitan energía mecánica de un humano. No. Todavía no danza la victoria porque te voy a... Dar con el lado B. Aquí está el siguiente. Ahora son dos en lugar de uno. Gorila representa al grupo A. El elefante está en el grupo B de por vida. Una máquina de café. Esta va a las fiestas del grupo A. Y Egg Bitter, que es una batidora de huevos. No lo sé. Va a las fiestas nocturnas del grupo B. ¿A quién llama? Avalancha. Cuando. ¿A qué? ¿A dónde van las llamadas de avalancha? ¿A qué? ¿Buzón de qué grupo van? Dilo en voz alta. ¿Grupo A o grupo B? Esto es casi al azar. Hay que ver primero en por qué antes de intentar decir uno u otro. Primero hay que ver las tres posibilidades. Más que elegir el grupo. Esto es casi al azar. Para ver qué tiene en común intentar razonarlo. Avalancha. ¿Qué tiene que ver con un gorila o un elefante? O no me acuerdo las otras dos cosas. ¿Una máquina de café? ¿Qué tiene que ver con un gorila o un elefante? Dime... ¿Por qué? Número de sílabas. ¿Son artículos indefinidos? ¿O son todos gerundios? No hay ningún gerundio, nada de lo que has dicho. Ninguno. Cero. Cero. ¿Son artículos indefinidos? ¿Gorila? ¿El primero era gorila o me lo he inventado? Un momento. No, pero estaba en el grupo B. ¿Cuál es ese en el grupo B? Se me ha olvidado. Elefante. Elefante tiene plural. Algo me he perdido. Los he acertado ambos. Dos acertijos. Uno después de otro. Estás que te sales. Tío, es impresionante. Incluso... Es impresionante. Aunque debería haber supuesto que alguien como tú no tendría ningún problema. Viste que un gorila tenía tres sílabas pero estaba en el grupo A. Y que... An Elefante. Va, da igual. Lo importante es que acertamos los ismiraos en Wikipedia, seguro. Aunque no tenga nada que ver con Wikipedia. Los ismiraos en Wikipedia. Habéis hecho trampas. Pero que todas las... Cosas del grupo B tenían que utilizar el an en lugar de a. Pero eso es porque empieza por a. No porque sea... Numerales. No porque sean indefinidos. No entiendo. Algo he entendido yo mal. Pero... Bla, bla, bla. Toma un ethnosol. ¿Qué más da? Yo creo que habéis hecho trampas. Y ya está. Vamos a cumplir las misiones. Por Dios. Y vamos a... Mirar quién está para quedar. Porque Chia y Yukiko no están. Ay, Ebihara. Como nunca el capitán sonrisa no dice nada. Está lloviendo. No voy a poder quedar con Nidiox. Iba a mirar si estaban Kanjo o Rise. No van a estar Kanjo ni Rise. Porque está lloviendo. Pero puedo mirar mis zapatos. No hay nada. ¡Einato! Vamos a tirarle piedras a los pájaros al parque. Que venga, aunque esté lloviendo y cayendo rayos. ¡Oh! Senpai. ¿Por qué lo entre comillas? Sobre este caso. No, olvida que he dicho nada. Nato parece que está pensando en... Los asinatos. Si tuvieras más conocimiento tal vez actuaría distinto... Contigo. Ok. Bueno, tengo casi todo. Si es que hace falta subir los niveles 5 ya, pero... Ah, no. Antes de nada. Dejarme ver si tengo alguna misión que entregar en el otro edificio. Pero a lo mejor porque está lloviendo tampoco las puedo entregar. Honestamente no... Me acuerdo cómo funciona esto. Tú... Tengo alguna misión tuya, ¿verdad? Ah, sí. Querías cosa de plata. Fantástico. Toma la cosa de plata. Y dame movidas. Muy interesante tu vida. Me he enterado de todo. Pero... Pero juraría que había más misiones por aquí, ¿no? ¿Alguien tiene misiones? Lo tuyo de la mesa... ¿Cómo va? Ah, solo porque son las vacaciones de verano... Ya no lo son. No significa que tengas que tener a tu... Hija como una sirvienta. Todo lo que hizo durante las vacaciones fue coger... Yerbajos. Porque mis estúpidos padres no quieren... Echar herbicida. Podríamos haber comprado una máquina que hiciera eso... Pero no hay dinero para eso. Tal vez... Sugiriera... Tal vez sugiera que... Que vayamos a Pachas... Como compañeros... Con otros... Dueños de terreno. Toma una... Un palo. No sé qué me pediste. ¿Es esto realmente? No, no te estoy ayudando. Simplemente que es difícil de... Ah, sí. Quería algo donde no se pegara el pegamento. Voy a ir directamente a casa y probarlo. Toma, puedes tener esto. Dos Snus Souls. Mejor que el otro. Y vas a tener otra misión, ¿a que sí? No ahora, pero la tendrás. Algo le pasará a la mesa. Explotará. Se incendiará o algo. Y ahora... Y ahora... ¿Sólo había dos misiones ahí dentro? No puede ser. ¿Por qué no me pedí misiones? Puerto está lloviendo. Están cayendo rayos retruécanos, pero... Ah, podemos ver una película. Se me ocurre una cosa antes que nada. ¿Qué tiempo va a hacer esta noche? Tengo que pescar un guardián. Está lloviendo de la hostia. No me dices el tiempo que va a hacer hoy. El martes va a llover por la noche aparentemente. Tal vez si no llueve esta noche podemos pescar al pez. Porque por la noche es mucho más fácil y merece mucho más la pena pescar al guardián por la noche que no por el día. En tu clase había una chica con misión. Es posible. Es posible que haya pasado de ella como de la mierda. También es posible. Dos, dos. ¿Por qué? No sé por qué cuando lo veo que está la misión en gris no hablo con ellos. Me da alergia. ¿No has oído el asesino de alguien de nuestra edad? O eso he oído. Ese tío es realmente raro como... ...hido de la cabeza. Todo el tiempo. Eso es lo que han dicho en televisión. Tienes que ser alguna especie de bicho raro para hacer algo tan terrible. Toma una cruz. Oh, esto es increíble. Es perfecta. Pero solo puedo darte esto para agradecerte tu trabajo. Toma un guentos. Estoy realmente agradecida. La juntaré con el ángel y estoy seguro que me aumentará la buena suerte. Y me piden más cosas. Pídeme alguna otra locura. Venga. Oh, gracias a ti mi habitación está segura. No has podido llevar la cruz todavía. Pero estoy nerviosa cuando tengo que salir afuera como esto. Lleva la cruz que te acabo de dar. He pensado que si tuviera algo que pudiera... ...llevar conmigo todo el tiempo me podría relajar un poco. Tal vez un velo. ¿O vas a ir con velo a clase? ¿De verdad? ¿Qué tal un velo encantado? Sí, ¿por qué no? Puedo cambiártelo por más llaves. Cámbiamelo por lo que quieras. No creo que lo tenga ya, pero voy a probar. ¿Recuerdas el velo encantado? Tal vez podría ayudarte donde encontrar uno. Tiene que ser algún sitio con una atmósfera adulta. Me cago en tengo que volver donde rise. Dejarme de hacer repetir misiones. Ok, ahora creo que he entregado todas las que tenía ahora mismo. ¿Podemos ir a... A Illa? ¿O podemos ir a Illa? ¡Ah, sí! O al cine. A Illa o al cine con Yukiko. Y puede que haya trajes nuevos. O por lo menos uno de ellos. Dejarme comprobarlo. Ah, y la del traje elegante de esta tía no lo conseguimos. Porque nunca lo conseguimos. Pero A Illa o cine. Déjame que te presente una nueva entrega. Es hora de montarse en la asesina Ola del Amor. Otra vez tengo los mejores bañadores del mundo para tío del país. Y es el bañador de... Un estilo es mono mientras el otro es peligroso. Aunque estoy segura de que... Ambos... Penetrarán directamente a través del corazón de una mujer. Sí, una de esas cosas es correcta seguro. El estilo es pa' morirse. Soy Reiko. O sea, fashionista carismática. Kanji. ¡Uh! Set de festival. No lo recuerdo. Ah, mira. Un set de ropas de... Del festival de verano. Creo que tengo pa' comprarlas, pero... Bañador peligroso, sin duda. Que es el que ya no mostró. Quieres equiparlo, por supuesto. ¿Y el set de festival es solo pa' tíos o pa' tías también? Creo que es para todos. ¡Ah! Y el bañador del... Del este, no me acordaba. Del... De Teddy. Copón, pone el nombre ahí arriba. Y vamos a comprar el set de festival este también. Pero no me lo voy a equipar todavía. Ya lo equiparé si eso. Y creo que tengo... Todo comprado. Comprobemos. Sí. ¡Fantástico! Y me quedan... La maravillosa suma de... 7.595 yenes. Que será algo menos cuando invite al cine si invito. Pero... El caso es que no he vendido aún los objetos que tengo. Y creo que las misiones ya deberían estar entregadas o la misión nueva. Cuando veo un grupo de tres en una película me hace pensar que no... Todos ellos van a sobrevivir. Los hambrientos siempre van a encontrar comida cuando se infectan. ¿Zombis? Sé que esto es repentino, pero ¿te gustan las cosas extrañas? Sí, depende o en realidad no. El set de festival de los tíos no sé qué coño será. Porque los tíos no llevan yukata. A lo mejor son las ropas estas azules que se ponen. Sí, me encantan las cosas raras. En serio, entonces tengo algo que pedirte. El otro día... Vi una película sobre... O-parts. O-key. No sabía lo que eran. Así que hice algo de investigación, pero todavía no lo entiendo. ¿Conoces a alguien que sepa mucho sobre ellos? ¿Te gustaría...? ¿Podrías preguntárselo por mí? ¿Y por qué no mejor Ornitorrincos? ¿Vale? Gracias, no puedo esperar a escuchar la respuesta. ¿Qué era lo que había en esa película? O-parts, ¿eh? Los zombies no cuentan como eso, ¿verdad? ¿Qué coño es un O-part? Ojalá supiera... Conociera a alguien que supiera mucho de historia. Yo conozco a alguien, es un poco rara, pero a lo mejor vale. La profesora ya es rara en sí misma. O sea, que supongo que sabrá lo que mierda sea eso. Ok, ya que es un día de lluvia y no hay mucho que hacer. Por cierto, ¿qué hemos quedado? ¿Cine o...? ¿O cuál era la otra opción? O Aya. Buenos días, anime. El material que me diste es increíblemente... Es cojonudo. Me pregunto qué debería buscar ahora. Ah, ¿recuerdas que hay una chica delante del cine de Okina que te preguntó algo? Tal vez Misofue conozca... ¿Qué demonios? ¿Qué es lo que pasa? ¿Hay algo que me quieras preguntar? Le preguntas a Misofue sobre... Cosas fuera de lugar. O-O-P-Arts. Joder, machi. No podías haberme lo dicho y ya está. ¡Oh! ¡Qué pregunta más rara de un estudiante! ¿Cine? Ok. Unas cuantas historias de esas aparecen de vez en cuando cuando alguien está buscando historia. Está investigando la historia. Objetos fuera de lugar son... Misofue te da una explicación detallada sobre... Sobre artículos de... Cosas fuera de sitio, básicamente. Anime, quiero que... Quiero que atesores esa pasión por la historia que tienes. Le da las gracias a Misofue y te alejas lo más rápido posible. Vamos a darle la movida y vamos al cine porque nos pilla de paso. Y luego venderé mis objetos. Comprobaré mañana que es un día soleado que de verdad puedo... He entregado todas las cosas de entregar. Y entonces es cuando me voy a... A vender los objetos que tengo que tener a pasta, casco, porro. Bla, bla, bla. Le has dicho lo que te contaron sobre los opards. Guau, interesante. Supongo que hay un montón de tipos diferentes. Esto es para ti y gracias. Creo que lo encontrarás útil. Escarabajo místico. Vale, ¿qué hace y me lo puedo comer? Muchas gracias, me siento mucho mejor. Esa película en particular, por cierto, era sobre... Resucitar zombies arcanos antiguos a casco porro con opards. La incongruencia de la resurrección de zombies es excitante a casco porro. ¿Qué me has dado? ¿Me has dado un escarabajo? No sé qué me ha dado. Esa es un objeto espacial. En plan llave. Me lo he perdido, no sé qué. Tengo un montón de mierda. No lo veo. No sé dónde está. Me lo he debido saltar, pero... Gracias, supongo. Vamos al cine. La película 30 frames. Un... Un mensaje de texto perdido. Lo están poniendo y eso. A Yukiko le molan las pelis de miedo porque sí. Que sean miedo de este japonés ahí en plan inquietante más que otra cosa. Hola, ¿cómo estás? ¿Una película? Eso significa que tenemos que ir a Akina, ¿verdad? Sí, puedo ir. Qué buen momento. Estaba pensando en irme. Me llamaste ayer. Estaba pensando en algo que hacer. Te veré allí. La imagen es de un bote, pero... He repasado todos esos objetos. Me lo he saltado. Ah, da igual. Me disculpo por llegar tarde. Luego lo miraré. ¿Solamente somos nosotros? Oh, ya veo. Podemos ir para adentro. Yukiko y tú vais a ver una película juntos. ¿Sientes la angustia constante de ver a la heroína gradualmente volverse loca por la maldición? ¿Has disfrutado de ver la película con Yukiko? Algo dentro de Yukiko ha cambiado en respuesta a la película. Conohana, Saku ya ha subido de nivel. Fantástico. Y varios bonus por la película, lo cual es bueno porque gratis. ¿Y nada más? ¿No habilidad? Jo. Espera, ¿dan habilidades por las películas? Creo que no. Vale, pues nada. Ah, ha sido terrorífico, pero... intenso. Me encanta ver como nunca explican... Me encanta como es que nunca explican el por qué el poder para maldecir a la gente hasta la muerte acaba en los teléfonos de la gente. Esta pequeña y... nivel de irritación está... bien, me deja intrigada. Yukiko parece que le ha gustado la película. Ha sido muy divertido. Si quieres me gustaría hacerlo otra vez, alguna vez. Decides irte a casa. Ok. Pero bueno. Ojalá subiera el enlace social, de verdad. Están tos a punto.